Y se refuerzan las medidas sanitarias en la clínica número 71 del IMSS de Veracruz. Esta es la clínica número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual se localiza en la avenida Salvador Díaz Mirón, en la ciudad de Veracruz. En las últimas horas, en el Hospital General de Zona, se han reforzado las medidas sanitarias. En esta clínica, hace una semana, enfermeras hicieron una manifestación por falta de insumos médicos y además informaron que dos de sus compañeras eran positivas de COVID-19. Hace dos días, por medio de sus redes sociales, personal del hospital reportó la muerte de una trabajadora. Presuntamente su salud se complicó por el coronavirus. Rosa María trabajaba en el área de vigilancia. Ahora, en el acceso a la clínica hay un trabajador del hospital debidamente protegido. usa cubrebocas, careta especial para protección, así como guantes y termómetro para medir la temperatura corporal. El guardia de seguridad utiliza de manera improvisada un plástico que le cubre su camisa. Usa cubrebocas y guantes. A cada paciente que intenta ingresar le piden que se coloque el cubrebocas y que utilice gel antibacterial. En el país, hemos ingresado a la fase 3, es la fase de máxima transmisión, la de mayor cantidad de casos por día y donde existe el riesgo que se saturen los sistemas de salud. La Secretaría de Salud Federal está aplicando medidas más drásticas, reducir la movilidad de las personas, reforzar las medidas de prevención. Álvaro Vázquez Hernández, Noticieros Televisa.